Hoy fue noticia en la gobernación de Luila. La socialización de las obras de pavimentación en la vía Garzón-El Agrado-Pital en el centro del departamento de Luila. Serán más de 3.300 millones de pesos los que se emplearán en la ejecución de este proyecto. A través de proyectos estratégicos como el trasplante mecanizado de arroz, la implementación de la tecnología Amtec y la construcción de una planta de secado, el gobierno de Luila Crece viene apoyando al sector arrocero del departamento de Luila para hacerlo más competitivo. El cierre parcial y total decretado por parte de la gobernación de Luila en el puente Huacas, ubicado sobre el río Magdalena, en la vía que conduce del corregimiento La Jagua hacia el municipio de Tarqui y El Pital. Allí el gobierno de Luila Crece iniciará el proceso de rehabilitación donde se invertirán más de 2.000 millones de pesos. El gobierno de Luila Crece lidera el proyecto de autoconstrucción de vivienda y rehabilitaciones en 16 municipios del departamento, donde la base fundamental es incentivar el trabajo comunitario de las mingas en estas localidades. La tarde deportiva por la paz que se llevó a cabo en el departamento de Luila en el marco de la semana por la paz. El equipo operativo de fiscalización y rentas de Luila realizó diferentes operativos en el departamento. En uno de ellos, en la ciudad de Neiva, lograron la incautación de 22 botellas de licor adulterado y de contrabando, al igual que 49 cajetillas de cigarrillos. El conversatorio La Mujer en el Espacio, que se realizó en el Teatro Piguanza, cogió Ivana Estefanía, astronauta colombiana, con el fin de motivar a las mujeres huilenses a que incursionen en la ciencia y la astronomía. Lo que será noticia mañana, la rueda de prensa por parte de autoridades civiles y militares de Luila, con el fin de abordar temas de seguridad en el departamento. El cierre del Diplomado en Sistemas de Innovación en Desarrollo de la Estrategia del Gobierno Departamental avanza a Luila con la participación de 150 emprendedores de Neiva. Y la entrega de 1.900 tablets, 122 impresoras 3D y 230 licencias de Google para más de 60 instituciones educativas de Luila, bajo el proyecto de la Gobernación EducaWila. Gobernación de Luila